Es una perita en dulce, y si no pasas en primer lugar, te va a tocar Argentina en la siguiente fase. Y si pasas en... y si no Chile. Puede ser Perú o Perú. Total, pasa la siguiente. ¿100% de que pase? Sí, pasa. No, porcentaje de que pase es 70-30. El 30 es peligroso. Igual que Héctor, 70-30. El 30 es peligroso. Pero es nuestra realidad, Paco. Yo a más riesgo. Claro, ve cómo nos hizo Estados Unidos. La Copa América tendrá lugar en Estados Unidos a partir del 20 de junio hasta el 14 de julio. La selección argentina intentará revalidar el título obtenido en el Maracaná en julio del 2021 de la mano de Lionel Messi. Este hecho representó el inicio de una racha dorada para la selección dirigida por Lionel Scaloni, que se coronó con la obtención del Mundial Qatar en diciembre de 2022. Esta edición de la Copa América 2024 contará con la participación de 16 equipos, a diferencia de las ediciones anteriores en la que únicamente formaban parte 12 equipos. La Conmebol cuenta con 10 cupos y 2 invitados, mientras que los 6 restantes se distribuyen entre las naciones de la CONCACAC, que se clasificaron a través de una etapa eliminatoria. Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Panamá y Jamaica son los equipos que superaron el repechaje y estarán presentes en esta Copa América 2024. Bueno, en este video la prensa mexicana recalcó que México no está en un buen momento y temen por los rivales sudamericanos. Recalcaron que no deben presentarse porque no tienen plantel. Escuchemos detalladamente lo que dijo la prensa mexicana. ¿Qué representa Uruguay que va a estar en el grupo de Bolivia-Panamá-Estados Unidos? La Copa América. ¿Es bueno presentarnos, compadre, o es mejor no presentarnos? ¿Cómo? No hay que presentarnos, compadre. ¿Cómo no vamos a ir? ¿Y cómo nos va a ir, compadre? Pues nos tiene que ir bien, compadre. ¿Y cómo nos tiene que ir? ¿Y con qué tendríamos que alinear? No, bueno, con lo que hay. Yo no creo que esté mal. No mal, pero las esperanzas no son mal. O sea, decía eso ahorita lo de Romo. Mira, tienes Edson, Romo, el chiquito Sánchez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, el Piojo Alvarado. El Charlie, el Charles Rodríguez que anda muy bien, el Piojo Alvarado, el Nene Beltrán. No, no estamos tan malos. No. El campo está muy bien el equipo. Costa Rica y Uruguay 0-0. Y a Montaño y a Jordan Carrillo. Cuatro del final. Nosotros estamos bien, pero Uruguay... Claro. A ver, Uruguay hay que ser de la obligación. Uruguay está mejor. Con Argentina son favoritos para ganar. Con Bielsa le han ganado a Argentina, le han ganado a Brasil. Sí, en las casas de ellos. Es un torneo complicado, Alvarado. Uruguay es el segundo de las elemidas. Sí, claro. Claro. El segundo. Y Brasil va bien. ¿No? ¿Brasil va en sexto? Sí, va sexto. Pero va a utilizar la Copa América porque aquí es no quien me la hizo, sino quien me la pague. Claro, porque Brasil ya tiene ahora. Claro. Y la pregunta aquí es, pero le ha ganado a Argentina, le ha ganado a Brasil. Y bueno, va a estar en México. A ver, y hay que ponerle la obligación de que si es candidato a ganar la Copa América. Porque después ellos mismos dicen, mientras menos obligación tengamos o menos favoritos seamos considerados, mejor. Es que va a ser una Copa América de muy alto nivel. O sea, ya vimos la lista de Ecuador. No, y es probable. No sé en qué probabilidad lo pongas tú, yo lo pongo en otra probabilidad. Es probable que nos quedemos en fase regular. No, yo creo que no, yo espero que no. Esperas que no. Esperas que no, pero si tienes un grado de problema. Pero si hay ese riesgo, a ver, Venezuela está jugando las mejores eliminatorias de Ecuador. Claro, así es. El total del otro día metió cualquier cantidad de gol. Ecuador tiene un buen nivel, Jamaica no es una perita en dulce, y si no pasas en primer lugar, te va a tocar a Argentina en la siguiente fase. Y si pasas en, y si no, Chile. Puede ser Perú o Perú. Ok. O Canadá. Sí, a ver, y Uruguay viene con una gran selección, Brasil se quiere sacar la espina, Argentina es la campeona del mundo, que viene con Messi. Jamaica vino a la Azteca y nos sacó un empate. Yo en el mejor de los escenarios, y tengo que establecer en este momento un porcentaje 50 y 50. Es peligrosísimo. Claro. Es peligrosísimo. Yo sí lo veo riesgoso. Habrá que a lo mejor quienes no, pero yo lo veo 50 y 50 dividido en este momento para México, y más si vas a ir a probar jugadores. Yo creo que pasa o no pasa a la siguiente, Rony. ¿Y qué porcentaje va a ser? No, 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 en total pasa a la siguiente. ¿100% de que pase? Sí, pasa. Pasa, y después de ahí, ya no sé. ¿Compadre? No, yo creo que pasa. Pasa. ¿Qué porcentaje de que pase? No, el porcentaje de que pase es 70, 30. ¿El 30 es peligroso? Sí, es peligroso. ¿El 30 es peligroso? Pero es por poner un porcentaje. ¿Qué porcentaje de que pase? Yo no puedo decir 50, 50. Claro, Paco. Mucho, mucho pesimismo. ¿Cuánto dices tú? Mucho pesimismo. ¿Y qué pasa? No, yo veo igual que Héctor, 70, 30. El 30 es peligroso. Pero es nuestra realidad, Paco. Igual, 50, 50, ¿no? Claro, ve cómo nos hizo Estados Unidos el otro día. Pero Estados Unidos no es el primero del grupo. No, claro que no. Que México no sea primero del grupo. Eso sí es riesgo porque la gente nos tocaría a Argentina. Eso sí es un riesgo. Si pasamos en segundo, es muy bueno, ¿eh? Sería bueno. ¿Por qué? ¿En segundo? Sí, claro. Sería muy bueno que nos toquen a Argentina. Y en el Mundial, la selección argentina no requirió de un penal contra nosotros. O sea, resolvió solito. Bueno, estaba el Tata Martino, ¿no? Que tácticamente entrega el partido. 30 es bastante. Es altamente riesgoso el 30% que dan acá. ¿Usted dice que el 100%? Sí. Eso es una locura, profesor, pero es televisiva y se lo agradecemos. Lo dice la antropología de la televisión. El cuadro titular inicial es el mismo. México va bien parado. Compadre, somos más que Uruguay. Probablemente no, ni que Brasil. No, pero no lo somos, Héctor. No probablemente. Pero hay que verlos, hay que verlos, hay que verlos también. A ver, las últimas veces que los vimos, igual que se quitaron la cara. La Copa América vuelve a jugarse después de tres años y tendrá a Estados Unidos como anfitrión. Los grupos ya están conformados. En el grupo A está Argentina, Perú, Chile y Canadá. En el grupo B tenemos a México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. En el grupo C tenemos a Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. En el grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Este jueves 20 de junio abre el telón de la Copa América en el Mercedes-Benz Estadios de Atlanta, Argentina y Canadá. Y los equipos de la CONCACAF saben el alto volumen futbolístico que tienen los equipos de la CONMEBOL sudamericana. El cual la prensa mexicana se refirió al gran nivel que viene teniendo Uruguay. Que está segundo en la tabla de eliminatorias. Ni hablar Argentina, actual campeón del mundo. Y es por ello que como mexicanos no se sienten favoritos a competir. Y lamentan presentarse porque pueden quedar en ridículo. Hablaron de Perú. Y ellos lo ven como clasificado dejando a Chile afuera del grupo A. Cabe resaltar que México comparte grupo con Jamaica, Venezuela y Ecuador. Su primer partido de México es contra Jamaica. Y si es que clasificase México como segundo en su grupo. Le tocaría enfrentarse al primero del grupo A. Que todos lo ven como favorito a Argentina. Y si en caso quedase primero, tenía que enfrentarse contra Canadá, contra Chile y contra Perú. Cabe resaltar que Perú en estas últimas Copas Américas siempre ha sido un torneo para bien. El cual llegó a una gran final contra Brasil. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejar su like y bueno, dejen sus opiniones en la caja de comentarios referente a este tema. Referente a las opiniones vertidas por la prensa mexicana. Que creen, México llegará a clasificar en su grupo teniendo a un Venezuela que viene muy bien, a un Ecuador que viene muy bien. Y contra un Jamaica que siempre es muy complicado. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Para la presidencia. Chau. 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 Gracias.